Bueno, espero que os haya gustado las fotos de Marc y Alex Marquez, espero que os haya gustado, si así apoyéis con un like y pues dan a suscríbete a mi canal porque es gratis que no cuesta nada, es importantemente gratuito. Y se despide el vídeo, un solo a todo el mundo, de Cataluña, Lérida, Tarragona, Gerona y Barcelona. Y hasta ahora, adiós.